qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más de este canal espero todos se encuentren muy bien en este hoy en este vídeo les quiero mostrar la manera más fácil y rápida de cómo crear una cuenta de google desde nuestro dispositivo móvil entonces si no sabes cómo crear tu cuenta de google este vídeo es el indicado les voy a mostrar paso a paso y de esta manera tener una cuenta totalmente nueva en google no te pierdas este vídeo míralo detenidamente hasta el final lo que tenemos que hacer para crear una cuenta de google es algo muy sencillo vamos a dirigirnos aquí justamente a la sat de google que todos los teléfonos android la tiene una vez que estemos aquí justamente ya en la sat de google vamos a ingresar en la aplicación misma de google la tenemos justamente aquí ingresamos en google una vez que estemos aquí en esta aplicación de google nos vamos a dirigir a la parte superior derecha justamente aquí en la foto de esta cuenta de google que tengo ingresada en este dispositivo una vez aquí deslizamos esta flechita que tenemos acá en la parte superior derecha y nos aparecen algunas opciones vamos a dirigirnos donde dice agregar otra cuenta una vez que le demos aquí en esta opción dice comprobando información le damos en la huella digital o algún patrón si nosotros tenemos activar una vez que estemos aquí nos aparecen estas opciones que son olvidaste el correo electrónico y tenemos la opción crear cuenta le damos en esta opción entonces crear cuenta aquí le ponemos para uso personal una vez que le demos en esta opción nos pide que ingresemos nuestro nombre aquí ingresamos fácilmente nuestro nombre le damos en siguiente ingresamos la fecha de nacimiento aquí vamos a ingresar los datos correctamente ingresamos el género y listo le damos en siguiente aquí ya tenemos esta opción que dice elige tu dirección de gmail tenemos tres opciones que podemos elegir para nuestro correo electrónico en este caso voy a darle en la segunda opción y vamos a darle en siguiente una vez que le damos en siguiente vamos a escribir una contraseña una que sea totalmente segura le damos aquí nuevamente en siguiente ya creado la contraseña si queremos podemos guardar la contraseña en mi caso le voy a dar en guardar aquí nos dice quieres agregar un número de teléfono a la cuenta puedes agregar tu número de teléfono para recibir alertas de seguridad de la cuenta y restablecer la contraseña si la olvidas aquí podemos ingresar si queremos nosotros un número telefónico en este caso yo le voy a dar en omitir y listo amigos aquí se revisa la información de tu cuenta puedes usar esta dirección de correo electrónico para acceder en otro momento le damos aquí en siguiente el siguiente paso es leer todo esto ustedes pueden hacerlo con mucha más paciencia entonces aquí le van a dar le van a dar en la opción acepto y ya tenemos nuestra cuenta creada de google aquí mis servicios de google comprobando la información para ingresar a esa cuenta lo siguiente que tenemos que hacer es dirigirnos acá a la parte superior derecha le damos en esta flechita y aquí ya tenemos creado nuestro nuevo correo o cuenta de google una vez ya creada la cuenta de google podemos también configurar algunas opciones acá en la parte superior derecha aquí nos vamos a dirigir entonces en este icono le damos aquí una opción cuenta de google y tenemos estas opciones que nos permite mejorar la privacidad la seguridad y otras opciones muy importantes y de esta manera mantener completamente segura nuestra nueva cuenta de google aquí tenemos opciones como son página principal vamos a encontrar información personal tu información del perfil en los servicios de google nos dice aquí tenemos la información básica donde podemos modificar cuando nosotros querramos podemos agregar aquí lo que es direcciones domicilio laboral otras dos perfiles elige lo que pueden ver los demás y más opciones aquí también tenemos la opción de contraseña que la podemos modificar más acá tenemos esta opción que dice datos y privacidad aquí tenemos opciones como son tu actividad y lugares donde estuviste configuración del historial anuncios personalizados personalización de la búsqueda y más opciones que aquí encontramos en datos y privacidad aquí tenemos esta opción muy importante que es la de seguridad para que nosotros mantengamos protegida nuestra cuenta entonces aquí podemos ir agregando todo esto dejando bien configurado y de esta manera tener mucha más seguridad de nuestra cuenta de google y así evitar algunos robos de cuentas entonces amigos aquí tenemos estas opciones tenemos esta opción muy interesante que dice encontrar un dispositivo perdido y así más opciones que ustedes pueden ir encontrando aquí que son muy interesantes tenemos acá la opción personas y uso compartido contactos guardan la información de contactos a partir de las interacciones información de los contactos contactos bloqueados como pueden ver tenemos una gran cantidad de opciones que podemos ir configurando de la manera que nosotros creamos aquí tenemos la opción pagos y suscripciones agregar formas de pago como pueden observar algunas opciones muy interesantes que algunas personas si utilizan entonces amigos así es como se debe crear una cuenta de google en este año 2024 es algo muy sencillo muy fácil de hacerlo con esto también podemos abrir lo que es un canal de youtube y más opciones que nos permite utilizar la cuenta de google eso ha sido todo el vídeo amigos hasta pronto se cuidan si les gustó suscríbanse denle like y comenten 7 8 12 14 16 16